de Nevada y ahí viene Mari Pacman Pacquiao, el devorador de mexicanos, caramba, este hombre que ha dejado claro que no hay mexicano que le pueda ganar, última derrota tiene hace mucho realmente que este filipino no se ha llevado las manos a las mejillas para llorar una derrota, por lo pronto todos, todos y cada uno de los mexicanos que ha enfrentado se han quedado varados, claritos, que gala espectacular venía de perder y sacó el alma a la tarjeta Lama, 10 puntos para Mani Pacquiao, 9 puntos para Erick Morales en el último 116, 112, no lo duda ni Pacquiao, escuchemos ya a Michael Buffer, 115, 113, para el ganador los jueces con la misma marca todos y es para Tijuana señores, ahí está la alegría, Tijuana salta, vaya trabajo de Erick Morales, sin duda espléndido, vencen al invencible, Mari Pacman Pacquiao pierde, fecha histórica para el boxeo mexicano, 19 de marzo del 2005, Erick Morales marca a Las Vegas y marca al boxeo, vaya victoria Lama, una victoria que vale un millón, extraordinaria, la actuación de Erick Morales con esto se instala...